¡Hey! ¿Qué pasa? Nuevo vídeo Y ya otra vez Perdonad un poco por la agarraspera Y ya otra vez aquí En Bastión Hueco Y me ha dicho La JuFiesta que vaya a buscar a León Que está entrenando Donde, la parte de atrás del hotel Que, bueno, me lo ha dicho así Rápidamente que lo he leído Pero bueno, como me estaba presentando No os he leído a vosotros Pero que sí que está ahí atrás Que hay una especie de alcantarillas Esto es decir que Históricamente me costó bastante siempre Encontrarlo Pero que después de la última vez En el 1.5, en el de la Play 3 Sí que ya esta parte Sí que me la sabía Porque después de la selva Esto es justo donde más me perdía yo Donde más me perdí En el juego Y como ya no tengo muy guiado esto Muchas veces he hecho con la guía Pues entonces ya Bueno, sí, esto lo mire Y la que he pasado con la guía Así que más o menos no me acuerdo Yo creo que Que hasta la ballena Que no En la ballena a lo mejor Sí que tengo que mirar la guía Porque es muy laberíntica Y si la quiero hacer rápido Sí que Sí que la tengo que Que mirar Pero hasta entonces Que todavía queda bastante Queda grabar Por lo menos Que yo me acuerdo por medio Pues Voy bastante rápido Vamos a ver si nos cargamos Estos de electricidad Que creo que son Es la primera vez que aparecen Los de electricidad En Bastión Digo en Bastión Hueco En Ciudad de Que es Ciudad de Paso Que yo puse Bueno, puse en el capítulo 2 Ciudad del Paso Es decir que Y es Ciudad de Paso No del Paso Que no es la Ciudad de México Gran Ciudad O México o Estados Unidos No lo sé Si es De México o Estados Unidos Sé que es de la frontera Pero no sé A cuál de los dos países Pertenece Pero bueno Que yo puse Ciudad del Paso Y Ciudad del Es de Paso Y lo estuve diciendo Durante todo el vídeo Ciudad del Paso Y bueno Lo voy a dejar así Me parece gracioso Y Vi confusión Y así se va a quedar Y este se va a llevar Ciudad del Paso 2 No Ciudad de Paso 2 Vamos a ver Que sí Que hay aquí Una cerradura también Si aquí hay que cerrar La cerradura Sí Porque Estas diciendo Que la llave de Spar Es importante Porque Siempre puede cerrar Las cerradas de los Mundos Bla 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 Tonterías 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 varias Y vamos a ver Si de una vez Avanzamos Creo que ahora Si mal no me equivoco Hay que ir a la casa De Merlin Que estaba aquí arriba Pero no No la deja subir Tendré que ir por el Como se dice Por el camino convencional Y a ver si Si llegamos A ver si me acuerdo Por donde era la casa De Merlin Puede ser que Si pudiera salir por aquí No Sé que está en el distrito 3 Que hay que hacerle Pirar la puerta Pero no Hago exactamente Si Si yo creo que es ahora Porque Ya he hablado con estos Luego también Si mal no recuerdo Tendría que hablar con el Con la tienda Con Cid Que Para los de los gummies Estos De De Teletransporte Dios Joder Como veis Ya es la tercera vez O cuarta Que se me engancha El joystick Jugando Tengo que cambiar de mando O arreglarlo No sé qué Pero como se me engancha Y hay veces Que se queda así Un poco idiota Espero que no me pase En medio de una pelea Porque entonces Si estoy En medio de una pelea Me van a joder Por todos lados Pero por todos Todos Todísimos lados Vamos a ver Aquí los gordos Pero es que no No lo tengo claro Si Si Tenía que ir Donde Cid O donde Merlin Todavía no lo tengo Todo Todo claro Es decir Sé que tengo que ir A los dos lados Pero no me acuerdo Cual era el orden Y si me falta algo Para hacer Por si acaso Voy a ir por aquí Que acabo antes Acabo mucho más antes Yendo a hablar Con el otro Uff Sub Ahí Subiendo por los Los tejados Como debe ser Vamos allá Vamos allá Tienda de Zee Hola Charlemos Últimamente Me aparecen cosas A la tienda Y ruidos Bla No 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 me parece No sé Yo sé Que sí Que tenía que Venir a hablar Con él Pero a lo mejor Es al revés Tengo que primero Ir a hablar con Merlin Y luego hablar con este Pero me suena Que no Que primero Tenía que Bueno No sé No sé Esta puerta Está cerrada Aquí está La jufy Esta Que no sirve Parada La cosa Para la correspondencia Es el señor Gordo Que tiene pintada Amable Y ya Y volvamos Ahora sí Vamos a tener Que ir Distrito 3 Para hacer Los juegos Del hambre Con tanto Distrito Y ahí Sí que hablar Con Merlin Y espero Que no me haya Quedado nada Pero me resulta Raro Porque A mí me suena Que el orden No veis Ahora la cámara Ya la tengo manual Y Sigue siendo A veces Que hay que Colocarla Un poco tediosa Pero no es Como antes Que Tocaba Las narices A más no poder Esta es luego La casa de Fick Esta que fracasaba Ando nada No sé si se verá No me acuerdo Si ya se mudaba En la segunda Visita a ciudad Del paso O era la tercera Es que no me acuerdo Porque sé Que echabas A los cinco razones De aquí Y era cuando Cuando eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pillen Que pillen Que pillen Que pillen Que pillen Que pillen Vamos 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 Bien Y esta es La que os decía La casa de Garni Que tienes que hacer Piro Y hacer Tu-tu-tu-tum-tum Como veis Y para dentro Ahora hay que saltar Esto importante No caerse Porque si Si te caes Uff Encima se mueve Justo cuando salto Uff Si te caes Tienes que volver Al principio Esto es lo Este juego Es sencillo En ese sentido Que Uff No se puede romper No Si te caes No mueres Pero si que te hace Volver A tener que empezar Desde el principio Aquí Uff Es que en vez de tener Una puerta Tiene un Butrón En un lado De la casa Para entrar Y resulta poco Complejo Entrar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué droga te has metido ¿Qué droga te has metido para ver a... ¿Qué estás viendo? ¿Qué droga? Bueno Bueno Mira lo que digo yo siempre Bueno Ahí está Merlin Bien Si Merlin si que era Es decir Creo que lo he cagado En lo otro En lo de Zid Pero lo de Merlin Si que Si que Si que era Bien Bien Pues sabes que hace Merlin Esto es Pelicula del rey Arturo Ahí abre el Saco Y empieza a sacar Las cosas Que bailan Y van creciendo Y colocándose Esta película también La del rey Arturo De Creo que no se llama Rey Arturo Sino creo que se llama Merlin De hecho Me moló bastante También Esta si que la veí Esta que es Antegra Es decir Esta salió Antes de que haya nacido Creo Porque yo Nunca la llegué a ver En el cine Ya la vi en cinta Y si que me acuerdo De verdad Pero con 3 o 4 años Muy 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 pequeño Y me molaba Me molaba Bueno A ver Casi todas las películas De Disney Me molan Salvo las últimas Es decir Que las últimas Ya no soy tan tan fan No se si es porque Ya estoy más crecidito O porque Me parece que ya está A ver Me parece que Le están dando Muchas vueltas A historias Es decir Si de Disney Si que me veo Cosas como maléficas Pero digo Los dibujos La han sacado Una de una hawaiana Y no No se Y no me A mi no Personalmente No me llama la atención Si que estás preocupada Por ser un incidente Claro Es una de las princesas Que están secuestradas Y entiendo que No practicar magia No me suena esto De que fuera De la No se Algo me falta Es decir Siento en mi foro interno Que algo me Me falta De no Esto no es Que me falta Por hacer algo No se que es Pero yo sé Que Uff A ver Sé que tenía que hablar Con la gada madrina Sé que tenía que hablar Con Melrin Pero sé que Tenía que pasar algo Que no era Ya esto Porque es que ahora Si No Estoy un callejón Sin salida Porque no No me dicen De donde tengo que ir Una me dice Que Que tiene miedo De cenicieta Y el otro Me dice Que si quiero Practicar magia Y algo me falla Algo me falla El signo Estoy preocupado Por cenicienta Pero no me Es que Ya dice Hasta siempre Lo mismo No se No se No se Algo me queda Algo me queda Uff Como veis Llevo cuatro horas Ya que sale ahí Que son bastantes pocas Es decir Me he fajado Ya Voy a hacer un corte Y luego sigo contando A ver Porque sé que me queda algo Pero A ver Merlin No Practicar magia Concelar Falta algo Falta algo Y aquí Bueno He vuelto He vuelto Después del corte Y era esto Era tan 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 Tonto Tan Tonto Como que Ahora es cuando Tengo que hablar con Zik Sabía yo que tenía que hablar con Zik Era tan tonto Como no hablar con León Por una segunda vez Es decir Odio estas cosas Odio estas Puñete de las cosas Que es que Tienes que hablar No una vez Sino dos veces Dos veces Con un personaje No te lo puedo decir todo de uno Aunque te ponga un bocadillo más grande Aunque te ponga tres bocadillos Y ahora claro Ahora tengo que ir a hablar con Zik Y He perdido tiempo He perdido tiempo Hasta que lo he descubierto Porque lo que he hecho es Pues ya Tanto hablar con estos Tanto hablar Pues digo Pues voy a volver a A Mirad Vamos a hacer un truco rápido Para que os lo voy a enseñar Si es que es Moves rápido entre mundos Como veis Hemos llegado al mundo Y que hacemos Tienes Entonces descargaré La tienda de accesorios Así Es mucho más rápido Me ahorro Paso sin los Sin corazones Y sin más Vamos a hablar con el Zik Ahora sí Que tienes a Ibai Ahora sí Ahora sí que salta la cinemática Pero es lo que os decía Es un poco putada Es decir Más que putada Lioso Lioso Porque tú tienes que hablar Dos veces con un Con un personaje Entonces tú estás Todo ya Como estaba yo ahí En valentón Diciendo De puta madre Esto ya está hecho Ya Él con él Pero no Tenías que hablar otra vez Con él Para que Si la La serie Te hubiera sentido Porque ahora Hablas con el Zik Te dice Las cosas estas Lo de los gomis De viajar Entre los mundos Y de atapun Las campanas Las campanas En el salón de telugios Que es ahora Donde Me tengo que dirigir Pero antes ¿Cómo se dice? Sí Bueno Sí Que vayas a su casa Que está en el distrito 3 Es decir Sí Es aquí Cuando se muda Es aquí Cuando se muda Vamos a Otra vez Hacer lo mismo Porque sé Que donde Merdín También tenía Que hablar Como es Bueno Ahí están Los cuatro mundos Que he visitado El coliseo La selva profunda Y el pés de las maravillas Y están cerrados Y ahora sí Que creo Que era Lo de la Lo de la ¿Cómo se dice? Lo de mierda Lo de la Haga madrina A ver Si la encuentro Aquí Y no he mirado La guía Es más o menos De lo que me acuerdo Porque si hubiera Mirado la guía No harías Las tortillas Estas De no hablar Dos veces A ver No Pues no Pues a mí La he cagado ¿No lo ves? Esto pasa por no mirar la guía Voy a hablar con Berlín A ver si me dice algo Vaya ese libro Sí Bueno Sí Bien 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 Pues sí Sí Pues nada más A ver Lo que he hecho es Las cosas a la inversa En vez de En vez de hacerlo Normal Lo he hecho a la inversa Es decir Por no hablar con Leo Dos veces Pues si lo hice bien Pero nada más Que no lo hice bien En el tiempo que era Y esto me pasa mucho Ahora Cuando ya Si juego Si miras la guía Que me acuerdo de cosas Ya tengo bien Era eso La invocación de Simba Bueno Las invocaciones Que era eso Lo que me pasa De que Me adelanto Me adelanto acontecimientos Porque me faltan Datos Tengo la información sesgada Y me faltan datos De De cosas Por aquí yo creo que se puede ir Al distrito 3 Bueno El distrito 3 estaba Ahí Por la puertecilla Pero es lo que os decía Tengo información sesgada Entonces me falta esto Como En vez de Tener que hablar una vez con Leo Pues tener que hablar dos Vamos a ver si lo consigo otra vez Sería la hostia Sí Dos veces lo he conseguido Bien Bien Tengo información sesgada Y me pasa esto Que tampoco he perdido Mucho mucho tiempo Y Y Vamos a ver Más sin corazón Uh Riku Es que este chaval A mi personalmente Me cae un poco mal Aunque la gente Luego diga Que pena Que El chaval Pero no A mi me cae mal Me parece un autocanalizos De las Vamos a ver Que dice Es que se cree superior Y Al sola Y luego Sora Le da Trastras Por detrás Bueno No te preocupes Estoy seguro Que ella se hizo De la isla También Todo el mundo Nadie está en la isla La isla fue destruida De hecho fue el único Mundo que se ve que se destruye El resto No se destruye No se destruye No se preocupes No se preocupes Es que En el dos Mejora Es decir Que en el dos Mejora mucho Para mi gusto Mejora mucho Pero en el uno Es un auténtico Tocapelotas Es que es la única palabra Que se puede decir Tocapelotas Bueno Ahora también Sora se pone un poco chulo Ahí Diciendo Mira Yo tengo una llave espada Y tú que tienes Nada Soy mucho más fuerte Que tú Ahora Quien es el guay Hola Mi padre Nos visitamos Tienes tantos lugares En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo ¿Qué sabes? Pobre Donald Que no le dejan hablar Oh y ¿Puede lo que? Sora es el maestro de la Keyblade ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Donald No Donald El mejor de este El mejor de esta Película Digo De esta película Este juego Es Donald El resto Son un poco pedantes Pero es que Riku Claro Controla la llave También espada Como que Bueno Si Por eso está Lo de Akuguaterra Y Ventos Que son como La Sora Kairi Y ricos Son las reencarnaciones De esos tres Y como bien Dice Donald No hay que fiarse De los estrellos Bueno Se ha ido Solo Pero bueno Como Donald Tenía razón Donald Siempre Tiene razón Mecachis Me gusta Me gusta Los La traducción Dudo que sea Mecachis Porque No me estaba fijando En el inglés Pero Mecachis Uno Que no creo Que exista Y No me parecía Que Que fuera Eso Sino Más Un Oh Se ha ido Que pena No Mecachis Me ha gustado Y ahora Vamos a la caza Este Que ya me dijo Que estaba En su casilla Que Se va al sitio Donde hay más Sin corazón Así ¿Por qué? Porque es mola Bueno Si Maléfica Que ya le habéis visto Que es como La que aglutina Todos los malos A su alrededor La que dices Es la mala Malísima Ahora te hablan De Lansen Este Que es el Como El planeta Que viene Que no sé Si es planeta Final Fantas Y lo que sea Pero que Lansen Este es como El dios Bueno Su Mandatario Y desapareció Cuando se destruyó El planeta Y Que está estudiando Los sin corazones Así que Luego veremos Que ha estudiado Que ha sacado Este señor En claro Hay informes Es que También Pepito Grillo Lleva el informe Personajes Mapas Y de todo Mapas Es decir Cada mundo Y cosas así En formas De Lansen Que Para leerlo así Entre tiempos Si que está bien Pero no No le veo sentido Ponerlo en el En el Como se dice Gumi World Gumi Guía Que bueno Si lo que era Que madrugado Después de haber grabado Esta tarde Hoy me ha tocado Madrugar pronto Y Y Y Algún bostezo Bueno He tardado hasta el segundo vídeo Y Ya Largo He bostezar Pero bueno Me lo permito No es que me aburra Es que ya Dormí poco Ayer Y Luego Encima Me he despertado Y bastante pronto Para Porque tengo que hacer Muchas cosas Por lo mismo Que os dije De que me iba En Semana Santa Y Y Entonces A la hora De que tengo que grabar Tengo que Hacer Dos mil Que o tres diarios Más grabar Y aprovecho Dos mil en semana Porque puedo estar Más tiempo En casa Que un día En sí Por semana Pero Que También Hay que hacer Más cosas No se puede dedicar Solo a jugar A la play Sino que De hecho A jugar a la play Hay que dedicarle Yo que sé No le dedico yo Más de una orilla Al día Que es lo que Una orilla Una orilla y media Porque si no Porque si no Ya empiezo A ser enfermizo Esto de jugar No es tanto Y como decían Aquí sale Artilugios Que se había oído A una hostiaca Y hay que salir Ya voy Relativamente rápido Porque ya Queda poco Para acabar Lo que viene siendo El capítulo Y Hay que subir Por fin Se puede subir Por esta escalera Hay que meterle Cañita Porque si no No quiero que se me quede Largo No quiero comentar Con hacer Dos vídeos Vamos muy bien Haciendo un coliseo Uno Y aquí otro Porque así Me va a permitir Yo creo que Llegar a grabar Hoy A grabarlo De momento Voy a Descansar un poco Después de estos dos Porque ya Por mi gostez Me echaré una Siestecilla De una orilla Porque si no No sé Cómo voy a aguantar El día Lo que me queda de día Que es bastante Uff Me lo cargué Pero fue como Una muerte doble Vamos a hacer El trío rojo Bumba Ostión Fuerza bruta Lo que futura siempre Y vamos a ver Vamos a ver Aquí había que hacer algo No Por aquí no se puede entrar Aquí en la cuarecilla Tirar Ah La campanilla Vamos a tocar la campana Tolón Tolón Y se ha movido esto Si hay que movernos Hasta encontrar la cerradura Dios Atacarnos No mover Bueno Movernos Tirar de la campana Vamos a ello Segunda vez Tolón Tolón A ver si es esta Es que no me acuerdo Ya el orden No me acuerdo Cuántas veces Había que tirar Sé que aparece Una cerradura No me acuerdo I No puede ser Ahora me da a mí que ahora Porque salió vídeo Si Sí Bueno Y están las mariposas También Cómo las tajan Bien Bien DP madre DP Madre Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos La cerradura Ahora solo hay que meter la espada y girar vamos para allá bueno claro previo combate a un malo final que que ya veis cuál es os va a resultar familiar ya lo veremos no no podría ser tan fácil no podría ser tan fácil la verdad y eso otra vez la armadura que yo ya lo dije que no que si creía que le habían cambiado los colores fíjate que lo iba a mirar si le habían cambiado esto es muchísimo más fácil por él la vida dependiendo de ser un abrazo torso tiene más o menos vida pero bueno lo que os decía que dije que iba a mirar bueno que de los colorines a ver si lo sabe a mí personalmente me parece que se los ha cambiado o si no se los han puesto más vivos o se los han pintado y ahora vemos que la armadura hace catapum y cambia y hace ahí el pino puente y se pone en modo transformer mira los brazos modo transformer se baja el yelmo y como vemos es una armadura inversa un poco rara porque sus extremidades van un poco desacertado yo lo hubiera puesto o lo hubiera cambiado las manos por los pies hubiera hecho justo lo mismo la cabeza así el torso igual al revés pero que parezca que las extremidades no son independientes al resto de la armadura sino un poco más claras al cuerpo y como ves ya tiene más vida de momento los los enemigos lo máximo que han tenido es eso la naranja de momento es ese naranja amarilla verde pero yo me acuerdo de que hay una una mínimo una o dos más creo que hay morada o roja y morada mínimo si yo creo que rojo y morado de por lo que nada más que ninguno vamos muchísimo más adelante ahora esto son pusilán y mes comparados con los que vienen luego vamos a curar vamos a jugar no vamos a cuidarnos no ves lo mejor que es decir si no tuviera la cura hubiera pillado ya un par de veces vamos allá vamos allá que sólo he quedado navarrina vamos vamos rápido bueno depende creo que sí es por secciones como armadura entonces vamos a sentarnos primero las secciones así pequeñinas que son las que menos vida tienen vamos a ver si me cargó una pata le queda una hostia amo está muerta esa pata no toques las narices ahora caspita como día me cachis me cachis vamos 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 un cañón no esto me acuerdo que da un poco toca cojones no encima es uno contra uno porque estos están muertos a ver si no me gusta eso de voy a esquivarlo y en vez que barro y contra él este sí este sí lo esquivo bien bien ya toca esquivar uno nada más que es difícil pegarle en el brazo y en la pierna vamos a ponernos vamos a escondernos bien este juego no transparenta en las paredes bien ya se ha separado se ha separado aprovechemos un ataque rápido bien a tomar por culo otra cosa vamos a acabar con la mano vamos a acabar con la mano de puta madre estamos cogiendo el ritmo estamos cogiendo el ritmo vamos 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 sobre queda el torso creo que el torso porque la cabeza aquí me la juego hay que hay que arriesgar para ganar vamos a decir me da igual comerme las dos días intentar esquivarlas pasando por debajo bien 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 buena defensa y luego siempre digo que lo paso lo paso por debajo de la librada lo que sirve para esto para ponerse se comen los ataques vamos bien 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 ya está acabado acabado por fin por fin ahora bueno lo de siempre voy a cerrar el mundo y acabar rápidamente el el capítulo que creo que se me ha quedado un poquito largo con un poquito largo con respecto al anterior con respecto a los otros muy mira el sombrero no sabía que salía aquí el sombrero con respecto a los otros me ha quedado normal y todo normal y todo bueno el primero me queda un poco más largo pero como todos los capítulos de inicio de una serie como tienes que hacer la presentación y mierdas así y siempre que al principio hay como como se juega los típicos conocen los controles pues pierdes bastante tiempo así que como veis vamos a cerrar aquí como siempre aunque me despido siempre un poco rápido y corriendo es porque justo es cuando me da por mirar el reloj y digo ostia cuánto llevo cuánto llevo cuánto llevo y digo muy tarde bueno aquí lo voy a ir dejando acabar lo voy a ir acabando